¡Fuiz Ritmo! Sin embargo, Wilfrido Vargas le hizo una adaptación a merengue, lo grabó con su orquesta y con la excelente interpretación de Rubi Pérez. De esa manera, logró convertirlo en el tema precursor de la internacionalización del merengue. ¡Fuiz Ritmo! No se cansa de girar y de girar. Entonces, en cualquier momento, en cualquier lugar, se para y se encuentra contigo. ¿Pero se encuentra contigo en qué sentido? Quizá acompañada de un amigo, de una novia, de alguien que tuvo que ver algo contigo alguna vez. Y si esa persona con quien tú te encuentras ha tenido una gran significación a nivel sentimental, a nivel afectivo contigo, entonces tú te sientes orgulloso. Eso es lo que me pasa a mí en el momento que me encuentro con un artista dominicano en el extranjero. ¿En qué extranjero? Aquí en Venezuela. ¿Quién es el artista? El artista es Rubi Pérez. Hermano mío, que yo te esté entrevistando para mí es algo muy grande sentimentalmente. Bienvenido a este espacio, Rubi. Gracias, Will. Para mí también es un orgullo muy grande, porque es como cuando el hijo se va de la casa y al cabo de un tiempo se topa con el papá. Y el papá le pregunta, ¿y qué hiciste? Bueno, papá, mírame, casé. Es un ejemplo, tú no te has casado. No, no, pero yo estoy poniendo, estoy hablando del caso hipotético de la palabra. Entonces eso me pasa ahora contigo, en cuanto supe que estabas aquí, en este país que ya es casi hecho que sea mi país. Entonces, quise llamarte para ver cómo andan las cosas. Siempre ese saludo de nosotros cuando nos topamos un semáforo en Santo Domingo y salimos de los carros los dos como locos y todo el mundo pitándonos atrás y nosotros abrazándonos. Eso mismo es lo que sucede, ¿verdad que sí? Rubi, saliste de la República Dominicana con la inquietud que siempre ha caracterizado tu personalidad. ¿Cuál? La de alcanzar nuevos sueños, la de alcanzar nuevas metas, la de alcanzar un sinnúmero de cosas que tú te has planteado desde que estaba con un grupo que no recuerdo en Jaina, que desde que estaba con Fernando Villalona, desde que estaba conmigo en mi orquesta. ¿Esos sueños que tú habías diseñado dentro de ti, lo has alcanzado en Venezuela o parte de esos sueños? En cierto modo, sí, Wilfrido. Mira, la vida da mucha vuelta. Yo creí que había llegado a una etapa en Santo Domingo en donde ya yo no podía seguir más adelante, en donde los sueños míos se veían ya frenados por muchísimas razones que en el transcurso de la conversación te explicaré. Y creí que tenía que salir hacia un sitio en donde las cosas que yo me proponía se ventilaran de otra forma. Creo que este sitio es justamente Venezuela. Las oportunidades que Venezuela le ofrece al artista latinoamericano, y no solamente latinoamericano, a cualquier artista del mundo, son increíbles. Y por eso pensé tomar como plataforma a Venezuela. Perfecto, Rubio. Mira, en estos momentos Venezuela, tú sabes, todos sabemos que Venezuela está atravesando por una crisis económica que yo me atrevería a decir en algunos aspectos que está un poquito más agresiva, más fuerte, más peligrosa, más amenazadora que la propia República Dominicana. Si llegase un momento en el cual la tendencia de la situación política y económica del país es agravarse, agravarse y agravarse, y llega un momento en que tú dices, bueno, ya esto no es conmigo, ¿tú estarías en la disposición de volver a ese país que sí tiene para ti por lo menos una sonrisa eterna y una manera de solidaridad con la que tú no puedes comparar a ningún otro país? Claro, yo no he renegado de mi país, jamás y nunca lo haría. Mi condición de emigrante es simple y llanamente por trabajo, por volumen de trabajo, mejores condiciones de vida, me refiero a lo artístico. Pero si sucediera algo en Venezuela que no creo que suceda, Venezuela es un país muy avante y muy... sale adelante en situaciones peligrosas, lo ha demostrado durante todo el tiempo. Si sucediera algo, claro está ahí, está mi país, y yo volvería otra vez a Santo Domingo, armaría mi orquesta en Santo Domingo y seguiría trabajando. Perfecto. ¿Aquí cómo está constituida tu orquesta? La orquesta de Rubi Pérez, tú dices que solamente está con Tati y Seltamborero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los demás integrantes de tu entidad son puramente venezolanos. Háblame de eso. En un 70% venezolanos, todos venezolanos, gente que han trabajado con las orquestas locales, con Calde León, con Roberto Antonio, con todas las orquestas de aquí. Hoy en día muchos de ellos están formando parte de mi orquesta, muy buenos músicos, muy preparados. Y hay americanos, hay uno que es de Canadá, un saxofonista muy bueno, de Canadá. Hay dominicanos también, el bajista es dominicano. Es una mezcla, yo digo siempre que tengo la ONU en mi orquesta. Claro que sí, mira Rubi, este programa, ¿qué es con Wilfrido? Con Wilfrido es ese programa en el cual nosotros quisiéramos llevarle al pueblo dominicano las incidencias de tipo afectiva que yo me voy encontrando a lo largo de mi carretera, a lo largo del camino de mi vida, de mi profesión. Tú eres un símbolo de sentimiento, de afecto, de admiración para todo ese pueblo a quien tú vas a saludar en estos momentos donde la gente de la televisión de con Wilfrido. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Contentísimo, aunque esté un poco lejos de Santo Domingo, me entero de todas las cosas, me entero del puerto, de todas las cosas buenas que están en Santo Domingo y quiero saludarlos a todos, específicamente a la gente de la prensa. Joseph Cáceres, Domingo Bautista, Carlos Batista Matos, toda mi gente, toda mi gente que a lo mejor ahora se me escapa el chico, Miguel Ángel Herrera, ¿cómo se llama esta muchacha de última hora? Soyla, toda la gente de la televisión, a Jackie, a todo, a todos, a toda la gente de la televisión. Estoy muy contento de estar con ustedes, aunque sea por medio de la cinta. Que Dios les bendiga a todos y sigan hacia adelante, que Santo Domingo es un país que vamos a salir adelante por encima de cualquier cosa. Que Dios les bendiga y muy pronto me verán con ustedes. Sencillamente el nombre, una expresión, dos nombres, Rubi Pérez, Rubi Pérez de la Orquesta de Wilfrido Vaga, siempre de la Orquesta de Wilfrido Vaga, siempre perteneciendo a los sentimientos de este amigo suyo que tiene como uno de sus hijos a este chico que sonríe de una manera creíble. Rubi Pérez. Volveré, volveré, porque te quiero, hasta tu cuerpo volveré, volveré, volveré. Eres mi estrella, y me encuentro a volveré. Eres mi estrella, y me encuentro a volveré. ¡Suscríbete al canal!